Lo que hemos escuchado en la sala esta mañana habla de que vamos a tener nuevamente un rechazo al rejuste y los bonos, lo que significa una nueva derrota para el gobierno, pasa a comisión mixta, en la que nosotros queremos mantener lo que hemos dicho desde el principio. No queremos ese 3,2% y entre ese 3,2% y el 0% que supone el rechazo al rejuste del gobierno, preferimos el rechazo mil veces por un tema de dignidad.